Es esto, en pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Bueno, debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. En este caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso del étero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones. Los traidores, traidores. Los enmascarados, enmascarados. Los culeros, culeros. Ya, por lo menos, lenguaje de claridad, ¿no? Perdón.